Podría ser que hoy fuera un nuevo a ver sus vidas en fin de hoy Dejarse de ser un honrado ciudadano de siete Podría ser que hoy fuera un nuevo a ver sus vidas en fin de hoy Dejarse de ser un honrado ciudadano de siete Podría ser que hoy fuera un nuevo a ver sus vidas en fin de hoy Dejarse de ser un honrado ciudadano de siete Podría ser que hoy fuera un nuevo a ver sus vidas en fin de hoy Podría ser que hoy fuera un nuevo a ver sus vidas en fin de hoy Podría ser que hoy fuera un nuevo a ver sus vidas en fin de hoy